en contacto. Ya tuvimos el pronóstico de las condiciones del estado del tiempo, siempre atentos, alerta a este impacto, esta tormenta tropical, y yo le agradezco a la Secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlin, tomarnos el teléfono para darnos los pormenores de las medidas de prevención que debe de tomar la ciudadanía. Yolanda, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy bien, Luis. Buenas tardes para ti y para todo el auditorio, pues aquí trabajando, ya escuchaba yo a Pepe Llanos. Y bueno, como bien dice Pepe, tenemos lluvia, podríamos tener lluvias puntuales arriba de los 150 milímetros, y no escuché desde el principio, pero se prevé que el sistema entre las 5 y 6 de la tarde llegaría el vórtice a la zona de los Tux. Sí, él nos puntualizaba precisamente eso, que el impacto podría ser de su ojo, de su centro, de este meteoro, en la zona de la región de los Tux. Las entendemos que por estar ahí, la Sierra de San Martín y toda la Sierra Madre Oriental, pues comienza precisamente, comenzará a debilitarse y, bueno, nos dejará mucha agua, mucha lluvia. ¿Cuántos albergues están instalados y listos para poder apoyar a la población en tanto, pues no se vayan a empezar a inundar por estos caudales de ríos de respuesta rápida? Mira, cada uno de los municipios tiene ya instalado su Comité Municipal, su Consejo Municipal de Protección Civil. También cada uno de los municipios cuentan, sobre todo en la zona sur, cuentan ya con la zona de albergues. Ayer en el Comité de Emergencia, inclusive los municipios están trabajando de manera muy unida con la Sedena y con la Marina, y únicamente pues estamos en espera de que en la necesidad, dependiendo de la necesidad que se tuviera, se activarían los albergues. Por lo pronto, también aquí en Boca del Río, Veracruz, en la zona de la Mistequilla, en la zona de la Sierra Zongolica, ya están dispuestos, en algunos lados son escuelas, en otros lados son inclusive hasta iglesias, salones sociales, pero ya en el momento justo es que se activarían, ¿no? Ya se tiene previsto lo necesario y en caso de así necesitarse, se activarían inmediatamente. También preguntarte, ¿está participando como siempre la Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, está activado ya el plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública para atender a la población? En materia de salud, ¿han ustedes tenido algún tipo, bueno, siempre pertenecen al sistema de protección civil, pero ¿hay algún riesgo de que algún hospital cercano se pueda inundar? No, hasta ahorita no, y en el caso de, por ejemplo, la Secretaría de Salud y el Seguro Social, el ICE, Pemex, también tienen la apertura total para que si tuviéramos que llevar a algún enfermo por las mismas lluvias, una neumonía, cualquier tipo de enfermedad, sobre todo respiratoria, también con la apertura necesaria para ingresar a quien sea, a quien tenga la necesidad, ¿no? Yolanda, evidentemente esto hará que el gobierno del Estado solicite a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia por las afectaciones que dejarán estas lluvias que están arriba de los 150 milímetros, según el pronóstico. Te preguntaría, ¿ha estado fluyendo el recurso para apoyar a los municipios con este tema? Digo, es el primer meteoro fuerte que tenemos, pero se habían retrasado un poco las lluvias, ¿no? Sí, mira, la verdad es que no ha habido necesidad de solicitar a la federación que nos apoyen con recursos ahorita, con despensas, láminas. Se estuvo abasteciendo a donde nos solicitaron. Quiero decirte que la coordinación nacional ha estado muy pendiente, ya ahorita tenemos alerta roja en la zona sur y alerta naranja en la zona centro y alerta amarilla en la zona norte. Entonces, en el momento en que fuera necesario, ellos nos ayudarían con el abasto, pero hasta el momento no ha sido necesario. Bueno, pues te agradezco, Yolanda Gutiérrez Carlin, Secretaria de Protección Civil, y si nos lo permites, estamos en comunicación permanente para seguirle informando al auditorio de las medidas de protección y de salvaguarda que deben de seguir, sobre todo al interior de los hogares, elaborar su plan familiar de protección civil siempre es importante en caso de la llegada de un meteoro como este que, bueno, va a dejar mucha agua, ¿no? No, al contrario, yo les agradezco a ustedes porque es a través de ustedes que nosotros podemos informar a la población cómo va en este caso ERN, ¿no? Y es gracias a ustedes que la gente está informada. Gracias, Yolanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes.